El Polilla es un niño y Chan Marín diría yo que los actores principales de su obra son los niños, la naturaleza y la familia. ¿Cuánto hay para investigar en lo que tiene que ver con tradiciones discursivas comunes en la literatura infantil de nuestra Latinoamérica? El Polilla y Chico Perico tienen muchos aspectos en común y justamente tienen en común que los podés poner en diálogo. Por eso lo del Polilla va unido con la maestra Macanuda, por más que sean dos libros independientes. Creo que en la cosmovisión de Ciraldo son... Y les quiero decir que en Decameron somos hinchas de la diversión. No te pierdas la diversión del fútbol desde nuestro Hotel Grande Camerón, Panamá y vive la mejor experiencia al estilo Todo Incluido con All Inclusive Plus desde 102 dólares por persona por noche. Además, los niños menores de 5 años viajan gratis. Disfruta de la exclusividad a otro nivel con desayunos y almuerzos en restaurantes privados, bebidas premium ilimitadas, zonas de bar y piscina exclusiva. Y a esta hora comenzamos con la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil. Y ya está con nosotros la doctora Irene de Delgado. ¿Cómo está, doctora? Ah, buenas, Guillermo. Aquí muy contenta. Y mira, tenemos un programa especial, un programa internacional con invitados de Uruguay, de Argentina y de Panamá. Aquí conmigo se encuentra presencialmente Abril Chanmarín. Es de la casa. Es de la casa, es de la casa. Y ella nos trae al gran chico Chanmarín que gracias a la fundación que tiene la familia ha llegado a nosotros una obra tan, tan abundante. Pero vamos a regresar a esto. Pero yo voy a decir lo que conversamos aquí con Abril, que el día de hoy es el programa de los por qué. Así como hacen los niños, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos homenajeando a Ciraldo, a Gaby Vallejo y a Chico Chanmarín? Esa es la primera pregunta que quizás, como no nos conocemos mucho entre autores de países, yo considero que una de las labor más importantes de la Academia de Literatura Latinoamericana, a la que pertenecen nuestros invitados del día de hoy, es justamente darnos a conocer y conocerlos a ellos, ¿no? Países tan importantes culturalmente como Brasil, Uruguay, Argentina. Y nosotros desde Panamá tenemos también una producción y coincidencialmente para responder el primer por qué. Por qué Ciraldo, Gaby Vallejo, Chanmarín, tres autores, algunos acaban de fallecer, Chico nos dejó hace ya algunos años, pero cuando uno lee, uno encuentra las analogías entre estos grandes autores de la literatura infantil. Personalmente, debo decir que yo no conocía la obra de Ciraldo, conocía un poco la de Gaby Vallejo, que es boliviana, pero la de Ciraldo no, y así como yo muchos otros no la conocen en Panamá, así que yo creo que es importante. Estamos prontos a una feria del libro, como decía, comentaba con Abril, ¿y por qué no tenemos estos autores? Nos faltan los autores latinoamericanos, Abril. Sí, sí, eso es lo que hablábamos, ¿no? Sí. Tú vas a la feria y ves una gran cantidad de horas que traen las editoriales, pero estas editoriales ya tienen una orientación, tienen un mercado, y ese es el tipo de libro que nos traen. Yo le decía, Irene, yo nunca he visto un stand de verdad de la vasta literatura latinoamericana. Ciraldo, ¿quién es ese? Exacto. ¿De dónde viene y para dónde va? Exacto. Es más, en la universidad, por ejemplo, en la escuela secundaria, donde dice que se da literatura hispanoamericana, tú no ves a Ciraldo, tú no ves a los autores nuestros. Y yo le decía, Irene, que un poco más vemos los de por acá más cerca, ¿no? Se vemos más, exacto. ¿Verdad? México a veces un poco más. Pero del sur, muy poco. Nos hace falta conocernos, Dinora. Entonces yo creo que vamos a establecer una metodología que nos lleve a conocer más estos autores. Tenemos a dos especialistas con nosotros, a través de la maravilla de la tecnología. Marcelo Bianchi, de Argentina, es el presidente de la Academia de Argentina. Y tenemos a Dinora López, desde Uruguay, también académica de Uruguay. Así es que yo creo que vamos a comenzar con una exposición de Marcelo sobre Ciraldo. ¿Vamos a escuchar? Sí, a Ciraldo, a Marcelo. Bueno, es uno de los grandes escritores de literatura infantil de América y del Brasil en particular. Obras como El Cusanito de la Manzana, El Chico de la Historieta, El Planeta Lila, Flix y tanta cantidad de títulos pueblan hoy las bibliotecas. En este caso me quiero referir a una obra en particular de él, que es El Polilla. Sí, El Polilla. Y fíjense este personaje que aparece en la tapa, maravillosamente ilustrado por él. ¿Qué cantidad de niños pueblan la literatura infantil y nuestros recuerdos? Tom Sawyer, la Argentina Mafalda y tanta cantidad de otros. El Polilla creo que es un personaje que tal vez algunos no los conozcan, pero que cuando descubran la obra, la lean, la disfruten, va a pasar a ser un clásico como es Tom Sawyer o Mafalda. ¿Por qué? Porque El Polilla es un chico totalmente común. Totalmente común y esto lo sabemos desde el comienzo mismo de la obra. La obra dice, Había una vez un niño muy, pero muy travieso. Era tan travieso y tan inteligente que la gente decía, ¡Qué niño tan pillo! Se comía el mundo con los ojos. Tenía el viento en los pies y un petardo en el trasero. Tenía pajaritos en la cabeza, pero unos pajaritos muy, pero muy despiertos. Y un corazón enorme. La verdad es que era un niño imposible. Fíjense que partimos ya de una descripción sumamente interesante de este, del Polilla. De una descripción por medio de las palabras, pero que si tuvieran la posibilidad, y ojalá que la tengan, de leer el libro, también por medio de las imágenes. Porque miren lo que era este niño en realidad. Ese gran corazón, esos ojos, esos pies, todos los atributos que le fue dando en esta caracterización que realiza de nuestro personaje. Un personaje que es un niño, pero no es un niño como muchas veces estamos acostumbrados a ver en la literatura infantil, o en la literatura en general, que se porta bien. Es un niño que simplemente es un niño. Se comporta como tal. Y es desde ese lugar que se va construyendo absolutamente toda, pero toda la historia. No le importa a Ciraldo presentar un personaje que sea políticamente incorrecto. Para nada. ¿Por qué? Porque él precisamente quiere presentar este niño de carne y hueso. Un niño que va a la escuela, un niño que hace experimentos, un niño que tiene un vínculo particular con sus pares, un chico que no estudia. Porque cuando lleva la libreta de calificaciones, le dice a la mamá, no, el que va a explotar es papá cuando vea mi libreta de notas. Fíjense, todo en él es políticamente incorrecto, pero sin embargo, tiene un contrato mimético con la realidad tremendamente fuerte. Y este niño, el polilla, va creciendo, se va enamorando, se va enamorando de una manera maravillosa. Fíjense acá que tierna ese beso que le da. Y dice, y cada novia le regalaba caramelos y manzanas, le compraba helados y le robaba besitos. Y ahí incorpora un hermoso, un hermoso pillopo, un poema increíble, que en Argentina, por lo menos, han tenido una gran difusión, genéricamente. Y Ciraldo escribe, me gustas mucho, mucho, me gustas tanto, tanto, que si fueras un helado, yo seré un cucurucho para estar siempre a tu lado. Qué genialidad y con qué simpleza se puede decir mucho, pero mucho. Pero ¿saben qué? Ciraldo nos describe a el polilla como un niño. Pero claro, todos los niños crecen. Todos nosotros hemos sido niños y hemos crecido. Y el polilla no es la excepción. El polilla no pudo frenar el paso del tiempo. Y el tiempo pasó. Y como todo el mundo, el polilla creció. Creció y se convirtió en un buen tipo. Sí, se convirtió en un re buen tipo. En el mejor tipo del mundo. Pero en un tipo grande. Y fue entonces cuando todo el mundo descubrió que él no había sido un niño polilla. Había sido un niño feliz. Fíjense qué cierre maravilloso que le da la obra. Comienza hablando del polilla. Esta manera de caracterizarlo. Cómo era tremendo. Pero que sin embargo, a la larga, a la distancia, y pensándolo, yo objetivamente, no había sido terrible. Simplemente había sido un niño. Pero totalmente feliz. Porque lo habían dejado ser. Lo que realmente quería ser. Les recomiendo la lectura del polilla del gran Ciraldo. Un escritor que siempre, pero siempre, va a permanecer por medio de todos sus libros. Qué lindo. Yo creo que hemos disfrutado de esta lectura en ese acento tan sureño de Marcelo. La biblioteca detrás. Literatura infantil. Así mismo es. Una gran biblioteca tiene. Y aquí conversando, me gustaría escuchar también a Dinora, pero conversando con Abril, podríamos hacer un parangón, una comparación, una analogía con el personaje de nuestro poeta, escritor panameño, Chico Chanmarín. Chico escribe Las aventuras, Las gracias y desgracias de Chico Perico. Es una autobiografía, pero una autobiografía poética donde, en cierta manera, él también llegó a ser un niño polilla y llegó a convertirse en un gran hombre. Los principios son los mismos. Para él, y aquí voy a citar, dice Ciraldo, no existe enseñanza fundamental sin afecto. Hay que llenar las escuelas de imaginación. Para él, cuando escribe el cuento, una maestra macanuda es una maestra accesible que se da, que ríe con los niños, afecto, imaginación. Así es que realmente hay muchos puntos en común, este, abril. Sí, no sé si tienes un párrafo que ilustre aquí a nuestra audiencia cómo se parecen, claro, estilos diferentes, pero, el fondo, el fondo es el mismo. El mensaje es el mismo. Sí. Sí, muchas gracias por compartir nuevamente acá con la academia esta obra tan vasta también y tan profunda de Chan Marín que me conmueve ahora que vemos la profundidad del Polilla, ¿verdad? Sí. El Polilla es un niño y Chan Marín diría yo que los actores principales de su obra son los niños, la naturaleza y la familia. Entonces, encontramos un niño y la escuela. Encontramos un niño igual como Polilla que, como bien dices, es una autobiografía. Un niño que nace en un campo pobre, rural, pero con una mente igual que este Polilla, o sea, el entorno era una cosa, pero él se imaginaba que era otra. Sí, así mismo la imaginación es abundante. Esa es una coincidencia que veo en esto. Increíble. Es como que el niño... En un momento dado dice que era cuentero, cuentero, imaginaba y decía, hay muchos pasajes aquí que pudieran compararse. Chan Marín en este libro parte diciendo, Chico Perico oía la música de los árboles y nadie lo sacaba de allí y la gente le decía, pero tú estás loco, qué música, de qué. Pero él defendía porque además tenía en todo un carácter fuerte este niño para sobrevivir a todas estas peripecias. Me gusta la explicación que hace Marcelo de cuáles eran los escenarios en que se movía este niño que son los mismos escenarios de Chico Perico. Por ejemplo, la escuela tiene un papel allí preponderante. En esta novela que es una novela para niños, Chan Marín usa exactamente la misma figura. Chico Perico tenía en su escuela primaria un maestro llamarse Bonifacio. Entonces, Bonifacio era el profesor que el maestro que los estimulaba, que les permitía y les tapaba su loquera, como decían, de niño travieso, niño inquieto, porque eso sí tenía Chico Perico. Pero también, entonces, Bonifacio le abría horizonte. Era igual que la maestra Macanuda. El maestro Macanudo. Que no es el maestro tradicional que solamente te está dando la materia fría, ¿no? Al contrario, la escuela era un oasis para Chico Perico. Amaba estar con su maestro Bonifacio. Claro. Quien lo estimulaba, quien le decía, lo aprobaba todo lo que hacía. Porque Chico Perico era bueno, igual que Polilla. Exacto. Entonces, el tema es increíble. Es dicho lo mismo con distintas palabras. Las escenarios, todo lo que nosotros vemos acá en Chico Perico, ¿verdad? Sus relaciones con los pares. Era un niño que en otro escenario se escapaba, se iban al monte a buscar pajaritos, a bañarse en las quebradas y se perdía. Se perdía. Y entonces, él, como bien dice Ciraldo, era libre. Exacto. Era un niño libre en medio de todas las vicisitudes. Hay un tema importante en la novela de Chico Perico que por eso se llama Las gracias. Esas son parte de las gracias. Pero la novela tiene las desgracias. Por eso se llama Las gracias y desgracias. ¿Cuáles eran las desgracias? Fundamentalmente, el que fue un niño no reconocido por sus padres, un niño abandonado, un niño maltratado por unas tías a las cuales el papá se las entregó. Pero, una vida muy dura, ¿verdad? En el cual era casi el esclavo de la casa. Él tenía que lavarle la ropa a las tías, cargar las cosas, ir al mercado, vender dulces que las tías hacían para sobrevivir. Entonces, este niño en medio de tanta dificultad, él cuenta que su primer, a la escuela primer año fue sin zapatos porque las tías no le compraban ni zapatos. Ese es su inicio de su formación como maestro. pero este niño Polilla tenía que haberse encontrado con chicos y quién sabe que hubieran hecho esos dos tipos. Exacto, quién sabe. Se comían el mundo. Así mismo. Dinora, cuéntanos, Dinora, desde Uruguay tenemos el honor de tener a Dinora especialista y escritora. Adelante, Dinora. Un gusto, muchísimas gracias por la invitación, el honor es mío. Me encanta todo lo que estoy descubriendo, ¿no? Porque creo que la primer premisa con la que comenzó Irene es una cruda realidad. No conocemos las literaturas de nuestras naciones hermanas, ¿no? Entonces, creo que eso es lo fundamental a coincidir y por eso es que yo escuchando hablar de Chico Perico estoy descubriendo un mundo, ¿no? Pero hay tradiciones discursivas que podríamos ponerlas en diálogo justamente, ¿no? Porque me parece que el personaje niño carenciado, carenciado fundamentalmente de afecto, primero que nada, ¿no? De redes de contención adulta y que encuentra el otro tópico, ¿no? Que encuentra en un adulto fundamentalmente de la educación formal, ¿no? O la educación secundaria en el sentido de no en la educación familiar, encuentra justamente el salvataje, ¿no? O encuentra la posibilidad de pensar que la vida puede ser diferente. Perfecto. Entonces, estoy ilvanando y pensando en mi cabeza, uniéndolo con otras historias de acá de Uruguay, ¿no? Entonces, ¿cuánto hay para investigar en lo que tiene que ver con tradiciones discursivas comunes en la literatura infantil de nuestra Latinoamérica, ¿no? El Polilla y Chico Perico tienen muchos aspectos en común y justamente tienen en común que los podés poner en diálogo, por eso lo del Polilla va unido con la maestra Macanuda, por más que sean dos libros independientes. Creo que en la cosmovisión de Ciraldo son personajes que forman parte de una misma constelación, Ciraldo tiene el enfoque a través de su literatura infantil de dar también un mensaje explícito o no, pero dar al adulto, ¿sí? Mover ciertamente el piso, si se quiere, en cuanto a qué estamos haciendo en la formación de la infancia, ¿no? ¿Cuál es el modelo o cuál es el acompañamiento adulto que necesita un niño, ¿no? Que en lugar de marcarlo desde el deber ser y desde la norma y desde lo que queremos que sea cuando sea grande, ¿no? Más hacia lo material o más hacia sus roles sociales, es lo que señalaba Marcelo haciendo ese perfecto itinerario que hace de todo el personaje Polilla, ¿no? Es ser un buen tipo, ¿no? Es ser buena gente, ¿no? Es decir, es ser un ser humano que se preocupe por los otros y que valore que sus acciones tienen repercusiones en los demás, ¿no? Para nada menor y para nada no actual en este momento, ¿no? Cuando tenemos toda una línea de banalización, ¿no? Exacto. O de, este, hace la tuya, ¿no? O de, este, tú tenés tus objetivos, tenés tu libertad y tenés que seguir adelante, bueno, pero la libertad es la libertad con los otros, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, la maestra Macanuda, por ejemplo, el otro libro al que se hacía referencia, es otro otro paradigma pedagógico, ¿no? Desde el momento que entra al aula, lo que busca es tender redes, redes, primeros entre ellos, la primera actividad que les dice es que escriban el nombre de un compañero, ¿no? El nombre propio, ¿no? Es decir, eso que parece tan sencillo, pero no podemos estar en un espacio, ¿sí? Un espacio áulico todos los días sin saber cómo se llaman los que tenemos que vivimos, ¿no? Y, luego, otro principio que me parece fundamental que tiene que ver con la diversidad, ¿no? Es que siempre hay un concurso distinto cada semana y siempre hay un ganador distinto cada semana. ¿Por qué? Porque los concursos están hechos no para el que alguien sobresalga, sino para observar a través del concurso eso que tiene el otro que se diferencia de los demás. Entonces, nunca hay ganadores y perdedores. Siempre hay un concurso para cada una de las facetas relevantes de cada uno de sus 33 alumnos, ¿no? Entonces, eso, cuando hablamos, ¿cuánto podría ponerse en diálogo el libro La Maestra Macanuda de Ciraldo con marcos teóricos de la pedagogía? Por ejemplo, las inteligencias múltiples, ¿sí? y cómo es un ejemplo el accionar de esta maestra Macanuda, juguetona, en el sentido de que se lleva bien y que construye un aula divertida, pero se hace y se reflexiona, con marcos teóricos de la pedagogía, ¿no? Entonces, creo que es, a veces, lamentablemente, cierro este tramo, ¿no? Lamentablemente, los fallecimientos nos hacen llevar al camino del recuerdo, ¿no? O de empezar a reflotar historias que tienen muchos años, ¿no? O autores que quizás los habíamos dejado de lado porque ya sabíamos que estaban ahí, ¿no? Bueno, ahora que no está ahí, ¿no? Materialmente, sigue estando su obra, ¿no? Claro, y ahí debemos, quizás tenemos que hacer un corte, pero al regreso podemos hablar un poquito de esa obra de él, Flitz, que lleva a lo mismo que acabas de decir. Entonces, después del corte regresamos. Vamos a continuar con las aventuras literarias de la Academia Panameña de Literatura Infantil y Juvenil y aquí está con nosotros la doctora Irene Delgado. Ah, muchas gracias. Bueno, yo estoy muy contenta aquí con estos invitados especiales. Tenemos a Dinora López desde Uruguay y hemos llegado a la conclusión y aquí, por supuesto, Abril y Marcelo Bianchi de Argentina. Y lo que me interesa, me ha interesado muchísimo el programa es las coincidencias que estamos encontrando. Hace un rato, con relación a lo que nos decía Dinora, le hice alusión a un libro muy conocido porque hay que decir que Ciraldo era caricaturista, era artista también y él creaba a sus personajes y los ilustraba. Así que esa es otra faceta de Ciraldo que se parece a Chico Chan Marín. Él ilustraba sus libros también. porque Chan Marín también ilustraba sus libros. Era caricaturista, sí. Eran periodistas los dos. Eran periodistas, los dos pintores, artistas, es decir, los dos periodistas escribían libros. Ah, bueno. Bueno, y debo agregar una coincidencia más. Activistas políticos. Ajá. Chan Marín estuvo en la cárcel por sus acciones políticas, era un rebelde y Ciraldo también y también vamos a abordar a Gaby Vallejo que también de cierta manera era una activista. Dinora, te damos la palabra. Tú, estás, estamos tejiendo, ¿no? Tejiendo. Mientras estamos dialogando, estamos tejiendo coincidencias entre tres escritores de tres naciones hermanas, ¿no? Y cuánto, dejando el hilo, digo, para que también lo acompañen los oyentes, ¿no? Sí. ¿Cuántas otras coincidencias pueden estar haciendo oyentes que conozcan otros autores, que conozcan otros textos de estos autores? Entonces creo que en esas coincidencias, en ese tejido, está lo que tú traías antes de irse a la pausa, de irnos a la pausa, ¿no? El libro Flix, que creo que podría ser metonímicamente el libro que una a los tres en este diálogo que estamos teniendo, ¿no? porque no deja de ser Flix la representación a través de una parte, a través de él, de todo lo que significa para los seres no sentirse que tienen un lugar, no sentirse que forman parte de un colectivo, no sentirse que son bienvenidos, ¿no? o son considerados en su esencia, en lo que son. Entonces, lo que le sucede a Flix como color que empieza a transitar y ve que no forma parte de una bandera, no forma parte de la cartuchera con diferentes colores de un estudiante, no tiene un lugar en el mundo, ¿no? lo que implica a través de esa historia ponernos en vinculación con lo que se siente la exclusión, ¿no? Entonces, desde allí a otras exclusiones que pueden vivir personajes, por ejemplo, Chico Perico, por ejemplo, otros personajes creados por estos tres escritores que estamos homenajeando, ¿no? Entonces, creo que hay una sustancia profunda que tiene que ver con la concepción de mundo, la concepción de sociedad y, por lo tanto, la concepción de infancia que se puede aprender de los autores analizando su obra. Y creo que eso también nos hermana porque somos un continente que se ha tenido que construir a sí mismo y mientras se construía a sí mismo ha tenido que, como Flix, encontrar un lugar. Un lugar, sí. Y encontrar una voz que lo identifique, ¿no? Entonces, creo que por ahí hay muchas líneas de contacto, muchas líneas de investigación y muchas líneas de intertextualidad, ¿no? Claro. En esas lecturas. y cómo, en el caso de Ciraldo, cómo esas dos facetas, ¿no? Transitó el periodismo, la publicidad, cómo esas dos facetas de diseño y de texto lo llevaron a constituir un estilo y además a constituir un estilo en el que la economía, ¿no? fue el principio porque con el texto justo, con la imagen justa, dice mil cosas, exacto. Exacto. Y también dejando aire en definitiva en sus textos para que intervenga el lector, ¿no? Como creador también en la lectura. Claro. Excelente. Cómo de tanta simplicidad aparente hay tanta profundidad, tantos mensajes. Sí, yo creo que hemos dado en el clavo en otro tema, que es los valores que están presentes. Hay un valor de inclusión, como señalabas, Dinora, a partir de algo tan simple como un color, ¿verdad? Igual en Chamarín eso fue un mensaje latente a través de todas sus obras. Así es. Y es ahí donde uno descubre lo que es tener una ideología bien fundamentada para escribir a una literatura infantil. Y saber que la literatura, si bien no es un mensaje político explícito, sí es una carga de valores. Entonces, Chamarín y eso era inflexible. Inflexible. Una sola línea. Una sola línea y un solo mensamiento que tú lo veías en todo. En todo, sí. En sus poemas, en sus cuentos, en sus novelas. Ahorita que hablabas de inclusión, yo también veo en la obra de Jean Marín contra la discriminación. Entonces, el tema de cómo Chicoperico y todas sus obras siempre están luchando contra los estereotipos, contra el maltrato a los indígenas, a las mujeres. Es una lucha, la lucha social puesta en palabras para niños. Y una cosa que me ha gustado de Jean Marín es que le hacía un poema al Gacucaracha, a la hormiga, al escarabajo, a la riera. Es impresionante porque generalmente las poesías van al pajarito, a la mariposa, a las cosas lindas, pero si tú lees la poesía del sapo, que lo maltratan, que la gente le discrimina, que es feo, entonces él agarra el sapo y lo vuelve tan bonito y el sapo al final llega a sentirse que en verdad él es bello. Entonces, contra la discriminación en el mundo animal, yo me quedo sorprendida, que alguien le haga un verso a la hormiga, tiene unas historias, cuentos y poemas de las hormigas, de los grillos, un grillo astronauta, que además dirige a otro grupo de animales que siempre se han visto como tontos a ir a la luna. Ahora, el grillo se muere en el espacio, ¿no? pero los demás animales que quedan acá abajo se sienten satisfechos de haber hecho algo en lo que creían. Entonces, esa ideología de solidaridad, de política, de justicia social, no la soltó nunca. Que Chambarín lo llevó al campo político porque fue un rebelde que lo llevó a la cárcel, se levantó contra la tiranía, contra la dictadura, contra los abusos. Es el caso también, y aquí podemos introducir a Gaby. Gaby también se va mucho al aspecto social. Gaby Vallejo, de la que Dinora nos va a conversar, que también encontramos esa analogía, esa sensibilidad social en sus obras. Boliviana, Gaby Vallejo. Sí. Sí, porque yo creo que es necesario que cada uno de los intelectuales, de los creadores en definitiva, de objetos simbólicos para el público, tenga claro cómo se va a posicionar. Porque de lo contrario, más cuando se es escritor, si no tenés firme cuál es tu concepción de sociedad a la que querés contribuir, el mercado te puede estar determinando de lo que tenés que tener de hablar. ¿Me explicó? Entonces, cuando vos tenés claro de lo que querés hablar, lo vas a plantear en sus historias. Lo importante será que eso se trabaje lo suficientemente bien desde el punto de vista estilístico para que no se convierta en un panfleto. Claro. Pero justamente estos tres autores no lo convierten en panfleto porque desde su mirada ideológica le dan lugar al lector. Si no, habría una contradicción de fondo entre lo que querés y lo que finalmente haces en el tratamiento del lector que es tu primero en definitiva en un lector a todos los lectores es el primero con el que te estás estableciendo el diálogo en la medida que estás creando. Entonces en esta línea nosotros introducimos a Gaby Vallejo yo la quisiera introducir por un texto en especial homenajeándola ¿no? La reciente desaparición en este año que tiene que ver con el cuento sí o no así de fácil ¿sí? Porque ese cuento reúne varios aspectos interesantes primero porque nos instala la historia en el ámbito de la lectura y de la lectura no hecha primero que nada es decir del libro olvidado de la lectura olvidada ¿sí? Recordemos que en el comienzo dice era un libro viejo de hojas amarillas estaba en un rincón empolvado cada noche soñaba que un niño le arrancaba una hoja y que él lloraba durante el día permanecía mudo asustado por el sueño de la noche ¿sí? en ese en ese estado inicial ¿no? con el que comienza hay mucho de lo que estábamos hablando ¿no? Es decir el texto va a hablar al lector con varias capas de sentido primero que nada la lectura olvidada como práctica ¿sí? y los libros olvidados como mundos simbólicos para construir sentido ¿sí? después justamente el hecho de soñar algo distinto soñar que puede ocurrir algo distinto ¿no? y es allí cuando se quiebra esa esa rutina ¿sí? y un día el sueño fue distinto unas manos de niña lo levantan limpiaron el polvo abrieron sus páginas y lo leyeron y acá me parece que volvemos también a y los conductores con los textos anteriores ¿no? sí los niños que les van a enseñar a los adultos ¿sí? o cómo tratarlos a ellos a los niños o cómo encarar la vida o cómo encarar el mundo ¿no? en particular Gaby Vallejo lo que hace es poner una niña protagonista ¿no? hasta ahora lo que estábamos dialogando los protagonistas eran niños ¿no? varones y eso también tiene que ver con esa faceta feminista ¿no? de Gaby Vallejo que tiene que ver con esa con ese activismo ¿no? activismo porque los activismos están respondiendo a los momentos históricos de cada uno no son contrapuestos son complementarios acá ¿no? porque son los que se necesitan para seguir dando pasos en definitiva de evolución ¿no? y de expansión ¿no? y por otro lado cuando se mete en el libro volvemos a los cuentos tradicionales ¿sí? volvemos a lo que todos conocemos tanto el niño el abuelo que les dé acercar al libro los padres a ese mundo ¿no? que forma parte de desde desde el mundo de la ficción de la fábula del cuento tradicional resulta que vamos a ir a un tópico tan vigente como es la guerra ¿sí? porque en definitiva en ese en ese cuento había un rey ¿sí? que había descubierto que cada guerra que ganaba le comía un pedazo de corazón y que se estaba quedando sin corazón descubrió que los jóvenes que morían en la guerra también tenían comido el corazón y que la paz había huido del reino de su reino entonces el varios elementos ¿no? en el cuento hay otro cuento eso de la narración marco y la narración enmarcada ¿no? tenemos otra historia y esa otra historia con el mundo de la fábula con el mundo del cuento tradicional tiene esta temática que es vigente ¿sí? que nos moviliza a todos y que cuánto tiene que ver con que cuando hacemos daño nos estamos desintegrando ¿no? nos estamos deshumanizando ¿no? perdemos partes de nosotros ¿sí? con esas decisiones erróneas que tomamos ¿no? entonces porque me imagino que estará por terminarse el bloqueo mirando el reloj de acá mirando el reloj de allá muy interesante ¿no? sí bien porque ¿qué pasa? ese ese rey empieza al darse cuenta de eso todo un camino toda una peregración externa que no deja de ser el viaje del héroe ¿sí? de todas las historias tomando a George Campbell como el héroe de las mil caras ¿no? exacto y es un viaje interno ¿sí? que le lleva tres días que le lleva tres noches que no es casual el número tres que forma parte también intertextual de toda la literatura ¿no? y es un camino de aprendizaje un camino de aprendizaje para darse cuenta que así como tomó la decisión y puso en peligro su integridad y la integridad de los miembros de su reino tiene que ser el protagonista de la reparación de vuelta tiene que hacerse cargo ¿sí? de las consecuencias ¿no? entonces en ese sentido va a tener llevándolo con con el con el este con con otros marcos teóricos va a tener ayudantes en las historias ¿no? cuando diga observó también que los niños no comían ya bunuelos ni naranjas se dio cuenta que quedaban pocos hombres y que las mujeres estaban siempre tristes ¿sí? que su mujer había perdido la sonrisa y que él era uno de los pocos hombres que quedaban entonces caminó por el horizonte abierto tres noches y tres días seguidos pensando y al tercer día gritó no no a la guerra sí a la paz y el mundo empezó a ganar y a girar al revés wow wow el el ir hacia afuera el observar el ver en el otro las consecuencias de lo que estuviste gestando te da la ayuda para volver a hacer balance interno ¿no? entonces lo que termina proponiendo y el giro que da es justamente pasar a la paz ¿no? pasar a construir la paz y pasar a proclamar la paz y allí es cuando esa historia que estaba contada dentro del libro que estaba olvidada en la biblioteca la niña que lo le sacó el polvo lo limpió y cuánto hay de simbólico acá también ¿no? cuánto hay de desempolvar en definitiva ¿no? ideas sentimientos valores como decíamos recién ¿no? valores que quizás estuvieron tapados por otros valores actuales pero que no responden al paradigma de construcción del ser humano en respeto con el otro esta niña empieza a contar la historia a otros ¿no? entonces claro ese efecto dominó ese efecto de multiplicación ese efecto de que con la lectura el poder que tenemos en definitiva con la lectura así como el poder que tiene el escritor con lo que escribe ¿no? y que siempre va a ser necesario que se multiplique claro un mensaje muy actual y muy potente exacto y el título que es maravilloso porque es sí o no así de fácil eso que es muy coloquial el título ¿no? pero que cuánto sintetiza en decir bueno o tomás este camino o este otro porque en determinados temas es blanco o negro en el tema de la guerra es o apoyás o no apoyás o sea hay otros temas que puede tener matices pero hay temas cruciales que no puede haber matices no puede haber duda de que no nos podemos parar en la vereda de la guerra por más que en las sociedades se buscan muchos matices pero la realidad es esa sí o no qué interesante oye Dinora ay te agradecemos tanto por toda esta información que nos ha revelado abril y hemos descubierto que en el fondo vamos en el mismo camino podemos comunicarnos a través de estas lindas metáforas y analogías y que realmente nuestros autores comparten los que hemos homenajeado hoy Gaby Vallejo Ciraldo y Chico Chamarín forman una gran familia latinoamericana muchísimas gracias a ustedes a Marcelo a Dinora a Abril muchísimas gracias doctora y nos vemos a todos nos vemos el próximo miércoles el próximo tendremos a Fanuel Lanán Díaz también con un tema de pedagogía muy interesante gracias Dinora saludos a las academias hasta luego